Con el segundo lugar por equipos a nivel nacional regresó el Pentatlón Deportivo Militarizado Zona 30 Veracruz, tras su participación en la Convención Nacional de Pentatlón celebrada en Torreón, Coahuila. El primer comandante Roberto Salas León dio detalles sobre la actuación de Veracruz en el certamen. Fuimos 406 competidores de todo el estado de Veracruz a Torreón, Coahuila. Acerca para algunos de 30 horas, a nosotros de 25 horas, pero hicimos presencia desde lo que es el sur, desde lo que es Aguadulce, lo que es Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Oluta, verdad, lo que es el norte, Contux, Pampapantla, Poza Rica, lo que es el centro con Boca del Río, Veracruz, Puerto, Jalapa, Banderilla, Coatepec, Fortín, lo que es Orizaba, lo que es Córdoba, lo que es este Moluacán, Chocamán, hicieron presencia a nivel nacional. El titular de la delegación informó también sobre la conformación del contingente y su número de participantes. Muy bien en el sentir deportivo, militarizado y cultural, ocupando el segundo lugar en la tabla nacional de los 32 estados. Nos fue muy bien porque, bueno, un transporte del sur que llevaba las pruebas deportivas se descompuso y es por eso que no llegó a tiempo, ya no pudieron competir, que si no arrebatábamos a Coahuila el primer lugar en su casa. Definitivamente no podemos cambiar el destino, finalmente se descompone el carro, dije, bueno, lleguen, llegaron hasta allá, ya no pudieron competir. Pero nos fue muy bien, trajimos muy buenos primeros lugares en varias pruebas, la oratoria, la declamación y la poesía, primeros lugares en la historia del país, primer lugar en los exámenes, en las carreras militarizadas, en los saltos acrobáticos, los primeros lugares refrendando el campeonato, en lo que es la natación, el taekwondo, la lucha, el voleiboy femenil, primeros lugares. La verdad, Veracruz tiene con qué para nivel nacional el siguiente año en el Estado de México. El año entrante, la Convención Nacional se llevará a cabo en el Estado de México, lo que significará una ventaja para Veracruz en cuanto a menor desgaste por el viaje e inversión económica. Con información de Erick Salgado Pérez, para Más Deportes, Edgar del Ángel.